A ver, me explico bien, ¿vale? Keroro de Play Magic, ya sabéis que es que es tope inactivo, no se puede jugar con él Y Raik pues va a su bola Y Ryu es en plan, pues cuando hemos jugado torneos y tal, pues los he jugado con él Y he estado más cómodo que cuando juegue con Ryu, o sea, con Raik Con Magic no voy a jugar ninguno O si prefiero no, porque es lo que te digo, no, no O sea, haríamos buen equipo, sí, pero estaríamos haciendo gilipollas Y no haríamos una mierda porque estaríamos haciendo tonto Y... y sin más, sin más Marqui, gracias por todo el esfuerzo que te hiciste en la Madrid de Week Fue un honor conocerte en persona